Tengo hijos, tengo dos hijos. Ay, ¿y cuánto tiene que se vino para acá? Un año y dos meses. Un año, ¿y cuánto tiene la niña? Un año. Yo estoy sacando mis cuentas. Estamos sacando cuentas, ¿verdad? Pues claro, ¿verdad? Si no, imagínese, porque como que era ya naciendo en el corral, ¿verdad? Sí, pero ya. Ya, ni modo, ya se pegó el güey, ¿verdad? Pero, pues, así es esto. Ay, como que hay que sacar cuentas y le mandamos saludos a sus criaturas. Sí, claro que sí, le mando muchos saludos a mis hijos. Besos. Mándeles dinero, besos, ¿pa' qué? Sí, va. También.